Otra vulgaridad. Yo, hijo, debemos hacer examinar el casones. Me cuesta creer que María Bolina se ha guardado aquí dentro de los dos acuáres. Todo ese infundio de que fue amante, del rique octavo antes y después de que estuviera casado con Ana Bolina, a mí me suena, a mí me suena cuento de algo, porque donde está sentada la historia? De nuevo, en algún volumen de la biblioteca real, el cual. Ay, pero no es para las fuentes históricas. No, me preocupan los historiadores. Ay, pero es que acabaremos en sus plumas, atravesados por un alfiler como los coleccionistas de mariposas. ¡Madre! Está pintado el verde abajo. Ese casones no viene ni de Viena, ni de Siena, ni de ninguna parte. El verdín y el dorado son falso. ¡Falso, madre! Pero, 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 entonces, ¿no dejes María Bolina? Sí, madre. No, 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 que me trae la tierra en este mismo instante. No, bueno, ¿dónde está, dónde está el anticuerpo? Amsterdam. Bueno, lo traemos y lo hacemos juzgar. No, madre, no querrá provocar una guerra por un simple casones. Bueno.